Yo diría crear una realidad nueva a partir de datos existentes, ángulos y perspectivas nuevas sobre una realidad que ya existía, mundos nuevos creados a partir de los viejos. Yo diría problemas mucho más complejos, entonces las visiones tradicionales no nos van a ayudar, vemos que toda la realidad se va complejizando en todos los niveles. Por tanto, digamos que no sólo no valen las soluciones anteriores, ni siquiera valen los modelos de pensamiento lineales de las soluciones anteriores. Y por lo tanto, ese es el motivo. No solamente tenemos que pensar en las soluciones, sino que tenemos que pensar en cómo pensar de otra manera esas soluciones. En Ashoka trabajaba la innovación social. Eso significa un determinado problema social que se quiere trabajar, y puede ser educación, género, salud, en tecnología, en cuestiones de igualdad, todos los campos. Y nuestra manera de innovar, creo que es muy interesante porque busca las causas raíces de la justicia. Y trabaja en algunas de estas causas decidiendo cómo atacarlas. No tiene por qué ser todas las causas. Muchas veces el programa complejo tiene una multiplicidad de causas raíz. Un innovador o innovadora social de Ashoka, que nosotros llamamos emprendedores o emprendedoras sociales, mira a la causa raíz, no al síntoma. Estudia las causas raíz. Tiene un plan sobre cómo atacarlas. Y dentro de este plan está la parte más importante de esa innovación, que es que todos los agentes de un ecosistema relacionado con esa causa raíz, tienen un rol. El emprendedor o emprendedora social de Ashoka aplica una innovación donde él o ella no es el actor principal. Es un agitador de un determinado modelo de cambio que asigna roles para que este cambio suceda. Lo que nosotros llamamos el cambio sistémico. Esa es la innovación que nosotros emprendemos. Si tú tienes hambre y yo te doy con carillo, estamos haciendo algo que es lo más humano que existe, tal de comer al hambriento, pero no tiene nada que ver con la innovación social de Ashoka. La innovación social no trabaja con el hambre, sino con las causas raíces de la vida. Viene en Novandis hace 10 o 12 años cuando Isabel Fernández me invitó a dar una pequeña conferencia junto con Pep Torres, que era un inventor. Nos sentamos en el aula para hablar con estos chicos y chicas y fue apasionante. Yo acababa de abandonar el entorno de la publicidad comercial en el que me había desempeñado durante décadas. Y esta reunión fue una de las primerísimas en mi nueva carrera dedicada a la innovación. Y me acuerdo perfectamente lo bien que me sentí en ese aula, que listos y listas que eran todas esas chicas y chicos y que buena idea de montar algo. En esa época fue extraordinariamente innovador, ¿no? Visteis los primeros en Euskab y Machino crear un programa con este tipo de competencias. Eso es como yo conocí innovandis. Y luego seguí conociendo generaciones de innovandis que venían a Barcelona a los eventos que hacíamos en Informía, donde ellos eran a tiempo voluntarios y también público y disfrutaban muchísimo de estas voces nuevas que nosotros traíamos. Ahora es muy común que todos los días hay una conferencia con invitados en tiempos interesantes, pero en esa época no. Esos eventos que se hacían ahí en Barcelona con Informía eran los primeros. Y ahí conocí a muchos alumnos. Y luego me he ido encontrando con alumnos ahí, por aquí y por ahí, siempre haciendo cosas brillantes. Y con Isabel he mantenido, y Asun, he mantenido siempre una relación, bueno, no frecuente, pero sí presente, latente, así como decir. No pienses en ser un emprendedor, no pienses en ser nada. Piensa en qué problema realmente te importa y sobre todo cuáles son las injusticias de todo tipo. Las faltas y las injusticias que más te indignan. No sé qué sugerir. Yo vivo en Madrid, trabajo en un teatro que se mantiene un poco de pico. Intentamos decir algo con respecto al feminismo, con respecto a la paz, con respecto al arte y con respecto a la televisión contemporánea. A lo mejor queréis venir. ¡Gracias por ver el video!